Mire, vamos a ir a esta historia. Lo abandonaron a su suerte, pero cayó en buenas manos. Baldo, un perrito criollo, tenía su destino escrito. Apoyar a las personas. Ve de qué manera lo hace. Él es Balú, un cachorro criollo que fue abandonado en Guadalajara. Razas como la suya comúnmente están estigmatizadas como animales salvajes que atacan por instinto incluso a sus propios dueños. Su historia de vida es diferente. Se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros de la unidad de protección animal en el Parque González Gallo. Balú tiene cerca de año y medio aquí en protección animal del municipio de Guadalajara y es un caso de éxito porque él ha aprendido su manejo básico. Incluso ahora da talleres para que la gente aprenda cómo tratar a los perros. El manejo de la correa, el estar sentado y sobre todo el control de impulsos. En Guadalajara la semana llegan a recibir entre tres y cuatro reportes de agresiones por animales, en su mayoría perros. Los especialistas advierten que estos no están relacionados a las razas, pues influyen factores como el estrés al que están sometidos e inclusive si no han sido esterilizados. Un macho no esterilizado puede detectar a una hembra en celo hasta en un kilómetro a la redonda. Entonces modifica el actuar de este perro y claro que genera una agresión ya sea a otros perros o seres humanos por esta situación que tienen un retroceso al tema salvaje. Las hormonas no tienen palabra y entonces es que los perros generan esta agresión para competir por la hembra en celo. Según datos del Inegi, de cada 100 mil personas el 12% han sido agredidos por un perro o un gato en algún momento de su vida. De estos apenas el 2% son casos verdaderamente graves donde los animales pueden llegar a ser sacrificados. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.